Hace un siglo, pioneros como Edwin Hubble, se aventuraron a medir las velocidades de galaxias circundantes, una misión para desentrañar el misterio de la expansión del universo. La distancia entre las galaxias aumenta, un fenómeno impulsado por esta expansión, y la clave reside en entender la velocidad precisa de este alejamiento. La constante de Hubble, un número fundamental en la cosmología moderna, entra en juego, influyendo en ecuaciones, modelos del universo y sus componentes. Dos métodos distintos, basados en supernovas y radiación cósmica de fondo, han sido empleados para medir esta constante. Aunque inicialmente ofrecieron resultados casi idénticos, las mejoras en las técnicas de medición, revelaron discrepancias que desafiaban la lógica. El, problema de Hubble, se erige como un enigma fascinante en la astronomía actual, planteando la pregunta crucial, son efectos desconocidos los culpables, o estamos al borde de descubrimientos que revolucionarán nuestra comprensión de la física. En el centro de esta disputa, se encuentra la precisión en la medición de distancias a galaxias. Aquí es donde entra en juego Albert Snekben, estudiante de doctorado en astrofísica, en el Kasnik Down Center, del Instituto Niels Bohr, de Copenhague. Su propuesta innovadora radica en el estudio de colisiones de estrellas de neutrones, específicamente, en el fenómeno conocido como kilonova. Cuando dos estrellas de neutrones ultracompactas, restos de supernovas, orbitan, y finalmente se fusionan, estallan en una kilonova, explica Snekben. Lo fascinante radica en la simetría de esta explosión, que va más allá de su belleza estética, es increíblemente útil. En su tercer estudio recién publicado en Astronomy Astrophysics, Snekben demuestra que las kilonovas, a pesar de su complejidad, pueden describirse mediante una única temperatura. La simetría y simplicidad inherentes a las kilonovas, permiten a los astrónomos deducir exactamente cuánta luz emiten. Comparando esta luminosidad, con la cantidad de luz que llega a la Tierra, los investigadores pueden calcular la distancia a la kilonova, y por ende, a la galaxia que la alberga. Este enfoque novedoso, e independiente, ofrece una vía para resolver la disputa en curso sobre la constante de Hubble. Darach Watson, profesor asociado en el Cosmic Down Center, y coautor del estudio, destaca la ventaja de las kilonovas sobre las supernovas, en términos de medición de distancias. Las supernovas utilizadas previamente para este propósito, no emiten siempre la misma cantidad de luz, y requieren complicadas calibraciones con estrellas adicionales, como las efeidas. Aplicando este método a una kilonova descubierta en 2017, los astrofísicos obtuvieron una constante de Hubble más cercana al método de radiación cósmica de fondo. Sin embargo, la cautela persiste, ya que se necesitan más ejemplos, para afirmar con solidez la eficacia del método de la kilonova en resolver el, problema del Hubble. A pesar de ello, Snappen destaca la transparencia, y simplicidad de su método, que evita algunas fuentes conocidas de incertidumbre, ofreciendo un sistema claro y prometedor para futuros estudios. Mientras tanto, tú no dejes de seguir mirando al cielo, para descubrir más fascinantes descubrimientos en el vasto universo.